Baile, 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 baile baile, 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 baile Buenas tardes, me acabo con el Visión Vincón y le pongo la hora Señor, ¿qué hago para que me atiendan? ¿Con quién tengo su sala? Con Patricia Bien, señora Patricia, permítame un momento por favor, vamos a verificar ¿Qué hago para que me atiendan con Patricia? He llamado, ya llevo cuatro llamadas y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan. O no me quieren atender, o qué es lo que pasa, dígame qué es lo que pasa, y para yo no volver a llamar allá. Necesito que me restablezcan la señal, o si es que no me dan nada, voy a poner que me digan, y yo voy, me retiro y se acabó el problema. Porque es que me dejan el teléfono, me ponen música, y no me contestan, no me dicen nada, y me tiran el teléfono y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? ¿Con quién tenemos que hablar? Con Patricia. Con Patricia, permítame un momento, por favor. ¿Qué hago para que me atiendan y no me contestan, no me dicen nada, y me tiran el teléfono y ya? ¿Ves qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? ¿Con quién tenemos que hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor, vamos a verificar quién es lo que están haciendo. Pero se va a verificar, Patricia, ¿sabes dónde está ubicada mi señal? ¿Está en mi dirección? ¿Está en mi teléfono? Carrera 25, 167. Por eso, entonces, dígame, si me la quitaron, si es que no me quieren dar el servicio, porque yo estoy un día allá, todo el mundo, es que ya estoy mamada. Desde el domingo, llamando, todo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No me dan respuesta de nada. Si me van a quitar la señal, pues díganme, y ya. Pero no me mamen gallo. Bien, señora Patricia, permítame un momento. ¿Con quién te voy a pasar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un instante, por favor, estamos verificando qué es lo que está sucediendo en el sector. En el sector no está pasando nada, sencillamente me quitaron, me cortaron la señal y se fue por falta de pago. Cuando yo ya cagué. Bien, señora Patricia, permítame un instante, por favor, yo le pido que tenga un poco de cárcel. No, pero es que ya estoy mamada, o sea, es que mire, ¿desde cuándo está novio? Desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No me dan respuesta de nada. Con mucho gusto yo de ir colaborando, pero necesito que se cambie. Por eso, pero es que ya no lo hagas. Señora Patricia. Ay, pero no me dejan aquí media hora en el teléfono tampoco, porque es que falta de respeto, hola. Claro, señora Patricia, permítame un instante. Verifican y verifican, pero yo no sé qué es lo que tanto miran. Y no hacen nada. Permítame, señora Patricia, un momento, por favor. Señora Patricia, mire, yo pues nuevamente le estoy confirmando, es un daño a nivel general. Sí, a nivel general, eso me lo dijeron el martes, el jueves, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No me dan respuesta de nada. ¿Sí? Yo ayer me dijo que le cortaban la señal. Yo ayer se lo mismo cuente, mañana llamo y cuantos días más. Si ustedes están bonitos, de mí no importa un solo, porque seguiré llamando. Y si cuantos días, cada domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¡No! Y cuantos días esos. ¿A mí también tenía la posición? Se llaman su puta madre. ¡Vuelve a su abrazo! Ahí está. ¡Ay!